En este video verán todo lo que se sabe sobre Blumon, un fangame que está actualmente en desarrollo. Historia. El paraíso te espera en Datos Funouse. En nuestro establecimiento no solo podrás disfrutar de una gastronomía de calidad y momentos de diversión a raudales, sino que además podrás crear recuerdos con nuestras mascotas al mismo tiempo. Pero no estás aquí para nada de eso. Te han contratado para vigilar el lugar durante la noche. Esperamos que el tiempo que pase aquí sea lo más seguro y tranquilo posible. Asegúrese de concentrarse en la tarea y trate de no desviarse del camino grillado. No nos gustaría que ocurriera un accidente, ¿verdad? Gameplay. Blumon es un juego que pondrá a prueba los límites de tus habilidades de pensamiento. Desde completar tareas con dificultad por cantidad o complejidad, hasta enfrentarte a robots que cobran vida y aprenden tu funcionamiento. Este juego presenta, jugabilidad tradicional de FNAF basada en mouse combinada con elementos únicos y modernos. Una historia que va más allá del típico bucle de juego de cinco noches. ¿Cuántas noches preguntas? Tú decidirás. Un horario de trabajo flexible. Puedes fichar en cualquier momento que desees, incluso si no terminaste todo tu trabajo, se aplicarán penalizaciones. Cumplir con deberes interesantes para cumplir con su trabajo lo mantendrá activo toda la noche. Asegúrate de no distraerte demasiado. Tendrás otras prioridades. Animatronics adaptativos que requieren estrategia táctica, al mismo tiempo que crean el incentivo para planificar el futuro. Rutas históricas opcionales que afectarán la conclusión a la que finalmente llegues. Giros adicionales para darle vida a tu experiencia. Tehacer. En el primer tehacer podemos ver al animatrónico principal en una casa de espalda. En el segundo tehacer podemos ver a uno de los antagonistas, mirándonos probablemente en la oficina o en otra parte. En el siguiente tenemos a una referencia a FNAF 1 exactamente al tehacer de Freddy con los hendo atrás. En el último tehacer podemos ver a una cabra animatrónica. El personaje orientado a la música, se ha abierto camino en un juego orientado a la música, que apropiado. DJ Dator hará una aparición especial en Riden o el juego, FNAF, Remixed. Se podrá desbloquear como un aspecto y lo más probable es que lo acompañe una pista musical adicional. Puedes comprobarlo utilizando el siguiente enlace. Es una versión bastante buena de un juego de ritmo de FNAF, muy divertido. La dirección de arte también es excelente, como probablemente te darás cuenta. La imagen promocional es cortesía de Riden y yo, y el fondo es algo que estoy preparando. Probablemente pronto lo veréis nítido. Pero eso es todo por ahora. Manténganse al tanto. Con esto se mostró esta imagen de uno de los personajes antagónicos. Hola, chicos. Ha pasado demasiado tiempo. Siento que hemos estado aquí antes. De todos modos, he salido de mi cueva una vez más, para ser portador de buenas noticias. Comencemos con una explicación de la imagen de arriba. El carnero en la habitación. He luchado por crear el diseño por excelencia de Randy desde que es un personaje. Es decir, hasta ahora. Anteriormente Randy de Rockstar, me gustaría que conozcas a Rockin' Ram, Randy. Como probablemente puedas ver arriba, siento que he evocado algo que es tan icónico como el propio DJ Dator. Espero que les guste tanto como a mí. Estado del perro grande de Gameholt. No podría haber llegado aquí, y mucho menos a ningún lado, sin el apoyo de ustedes. Mi gratitud es aún más prominente. Supongo que la mayoría de las personas que leen esta publicación saben cómo colocar una calcomanía cargada, así que me saltaré la explicación de esa canción y baile. No hace falta decir que agradecería a cualquiera de los que se me presenten. Supongo que seré breve y terminaré aquí, por ahora. Todos ustedes ya saben que voy a publicar mucho más ahora, en parte debido a un nuevo incentivo para hacerlo. Supongo que mantener el progreso del juego bajo llave es, ya no es viable. Manténganse al tanto. Oli. Y cero actualizaciones. Que demonios. Hola a todos. Ha sido un tiempo. Realmente no era mi intención tener un periodo tan largo de silencio de radio, así que permítanme explicar por qué sucedió eso. Si somos transparentes, puedo decir que publiqué una página para este proyecto demasiado pronto, aunque no del todo por mi propia voluntad. Sin embargo, prefiero no hablar de eso. Después de eso, todo se reduciría a que otros proyectos tuvieran mayor prioridad barra interés por mi parte y a una falta general de ética de trabajo consistente barra saludable. Completamente mi culpa. Lo lamento. Supongo que disculpen por dejarlos en la oscuridad. Dicho esto, permítanme informarles cuál es la situación del juego. Desafortunadamente, debo decir que estamos bastante lejos del final del túnel de desarrollo. Es bastante desafiante hacer un juego de tal calidad cuando, aparte de que mis amigos cercanos dan pequeñas aportaciones, soy el único creador de recursos para casi todo el proyecto. Agrupe eso con la lucha de la vida y otros proyectos, y mi trabajo se ralentiza al ritmo de una babosa. O es eso o simplemente soy lento en general. Quizás una mezcla de ambos. Pero no todo son malas noticias. Si pensaras que habría estado sentado y holgazaneando todo el tiempo, solo estarías parcialmente en lo cierto. No pasa un día sin hacer una lluvia de ideas y barra o pulir más el juego. Tengan en cuenta que no he pensado en cómo hacer un juego desde 2016. Tuve que introducir muchos cambios en muchos aspectos del juego para hacer algo que la gente realmente disfrutara. Estoy seguro de que eso dará sus frutos. Como puedes ver, los animatrónicos están recibiendo una actualización muy necesaria. Eso también se aplica a todo lo demás. Aunque recién ahora me he dado cuenta de que la mayoría del público no ha visto casi nada del juego, espero cambiar eso pronto. Más adelante, algunas partes del juego con un progreso significativo no se pueden mostrar en absoluto. Qué divertido sería arruinar la sorpresa. ¿Y ahora qué? Supongo que eso es todo para una actualización. He estado fuertemente en contra de la idea de publicar un devlog sin una cantidad significativa de contenido, pero al mismo tiempo, tenía que publicar algo. Sin embargo, deberían realizarse actualizaciones más frecuentes. La base de fans de Blumon ha estado muerta de hambre durante demasiado tiempo. Eso es todo por mi parte ahora. Esté atento a la página porque seguramente estaré actualizando cosas. Sip, chau, es para mí. Sip, chau. ¡Gracias!